Emiliano Zapata a 100 años de su muerte En el estudio de las ideas emancipadoras de Latinoamérica, la huella y valoración del pensamiento de Emiliano Zapata ocupan un lugar destacado, el cual ha sido retomado en el discurso de varios líderes latinoamericanos, como Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, que han subrayado cómo en el presente siglo se ha reiniciado la lucha que quedó pendiente en el siglo XIX para lograr la independencia de nuestros pueblos, y fue continuada en el siglo XX por Zapata, Villa, Sandino y tantos otros líderes como Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. La sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté, esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. El 14 de febrero de 1918, desde el Cuartel General del Ejército Libertador en Tlaltizapán, Morelos, Zapata escribió una carta dirigida a Genaro Amezcua, quien fue enviado personalmente por Zapata a la Habana para explicar su causa. Esta carta fue publicada en mayo de 1918 en el diario El Mundo y daba cuenta de la clara percepción que tuvo Zapata sobre la Revolución Rusa. En este escrito, el dirigente campesino reclama la solidaridad de los cubanos, pero sobre todo, esta carta pasaría a la historia por expresar con sagacidad y extraordinaria visión de futuro la unidad histórica que representa su revolución. Mucho ganaría la humana justicia si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de Rusia son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. Aquí como allá, hay grandes señores, inhumanos, codiciosos y crueles, que de padres a hijos han venido explotando hasta la tortura a grandes masas de campesinos. Y aquí como allá, los hombres esclavizados, los hombres de conciencia dormida empiezan a despertar, a sacudirse, a agitarse, a castigar. Para muchos progresistas y de izquierda, México fue considerado desde los años 20 la punta de lanza de la revolución latinoamericana, que liquidaría las ancestrales injusticias sociales y la dependencia. Esa proclama es patria o muerte. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.